Mario Mactas Momentos, ya nos hemos referido a la Feria del Libro y antes de que se nos escape la Feria del Libro, vale creo la pena recordar algunos datos singulares. La Feria del Libro de Buenos Aires se distingue de otras importantísimas esta es una de las más importantes, por distintos rasgos, por ejemplo la de Guadalajara es una reunión multitudinaria de homenajes, luminarias si cabe dentro de la literatura nuevas plataformas, nuevos soportes, nuevos desarrollos. En la de Frankfurt, otra trascendente, está dirigida más bien, y muy enfáticamente por cierto, a hacer contratos, firmar nuevos proyectos, negocios, bien legítimos por cierto dentro del mundo editorial, la Feria de San Jordi, San Jordi sería para nosotros San Jorge, pero bueno, estamos hablando en catalán y en Cataluña es como una fiesta, esta rueda y riega el cava, el espumoso de Cataluña y se regala tradicionalmente un libro y una flor a un hombre y una mujer, es un regalo, es alegre, es distinto, es festivo, es otra historia. La de Madrid se le parece bastante en materia de ferias del libro, pero la de Buenos Aires, la Feria del Libro de Buenos Aires, cumple con su consigna del autor al lector, es decir, el millón de personas que llega cada año hasta la Feria del Libre, no solo buscan algo interesante por allí, sino también la posibilidad de ver a sus escritores y escritoras, ahora decirlo, predilectos, y esperar para llevarse un ejemplar firmado, del lector al autor. Esa proximidad lo hace muy cálido, muy importante, muy trascendente. Ya lleva años y la tradición respectiva siempre se va renovando, se va innovando, pero es el hecho de ir a ver y estar próximos a sus escritores y decir que aun cuando la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires hayan manifestado constantemente señales de decadencia, la voluntad y el placer de leer y aproximarse a aquellos que han escrito, se mantiene. Y realmente, en el fondo, tal vez sea un tesoro guardado, en papel o en soporte digital o donde sea, el libro no te abandona. Es un diálogo silencioso entre uno y el otro. El refugio para evitar los desastres anímicos, laborales, las dudas, las aflicciones. Están allí, están refugiados en una hora que nadie puede romper. La hora silenciosa entre alguien que ha escrito y alguien que lea.